Muchas gracias, diputada presidente. Adelante. Pues miren lo que son las cosas. Yo me sentiría muy honrado de ser el inquilino de Palacio Nacional. Francamente, ya quisieran para domingar los sepultureros del PRD andan tan perdidos que hasta desprecian la posición política más importante que tiene la República, el honor más grande que puedes tener que ser el presidente de la República. Nuestro compañero presidente, a mucha honra. Por otro lado, me llama la atención la arrogancia de los prianiaguados que quieren saber de economía más que Rogelio Ramírez de la O. Mira qué cosas. Cuando aquí lo tenían, tartamudeaban. Y ahora vienen a querer dar clases sobre el tema de la ley de ingresos. Pero miren, voy a poner un ejemplo de la hipocresía de esta gente. El cabeza hueca de Fox le dio al usurpador de Calderón el país con poco más de 55 mil millones de dólares de deuda. El usurpador de Calderón le entregó a Peña Nieto el país con una deuda duplicada de 125 mil millones de dólares. Y Peña le entregó al compañero presidente López Obrador una deuda de 202 mil millones de dólares. Y viene el PRI y el PAN aquí a darnos clases de cómo manejar la deuda. Drácula se espanta de ver sangre. De ese tamaño es la hipocresía de los prianiaguados. Que ahora, además, han llegado... Permítame, diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputada Presidenta, cuando termine mi intervención pediría el minuto por alusión. Sobre... Yo creo que andan muy acalderonados los paniaguados. Yo creo que ya agarraron la jarra desde hace rato y por eso andan tan alterados. Ya no pueden aguantar los argumentos. Ya no pueden escuchar razones. Creen que con su patanería... Van a poder evitar que les diga lo que son y lo que representan la zilla de mangantes. Permítame, diputado Gerardo. Diputado Rubén Muñoz, ¿con qué objeto? Presidenta, quiero preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta. Hay preguntas. Diputado Noroña, ¿le acepta la pregunta? Con mucho gusto. Adelante, diputado. Inicialmente le quería preguntar al compañero Noroña... ¿Cuál era la postura de su partido ante lo que señaló con especial puntualidad nuestro compañero Carlos Altamirano? Que son los contenidos para ilustrar al pueblo de México, que es finalmente el que nos importa... ...de las bondades que tiene esta ley de ingresos que hoy tenemos que aprobar. Pero dado el comportamiento irrespetuoso de los compañeros de Acción Nacional... Remítese a la pregunta, por favor, diputado Rubén. Le quiero preguntar también qué opina el compañero Noroña de algo que reclamaron... ...cuando otra compañera diputada recibió de algunos compañeros estas muestras de falta de respeto... ...que hoy estoy observando... ...y que a estas alturas de la madrugada seguramente el pueblo de México ya no está viendo. Diputado, sea más específico con su pregunta, por favor. ¿Qué opina el compañero Fernández Noroña como representante de su bancada... ...de las bondades que tiene la ley de ingresos que hoy estamos discutiendo? Adelante, diputado Noroña. Adelante, diputado, para su respuesta. Tengo al hacerme una pregunta el tiempo que yo quisiera para responder. Sin embargo, como lo que queremos es terminar este debate, voy a hacer... No, no tengo sueño y no tengo problema en hablar largamente. Ningún problema. Lo podría demostrar, pero ¿para qué acredito mis capacidades oratorias que están más que acreditadas? Yo, más bien lo que diría, lo que diría es lo siguiente. Aquí, antes de responder la pregunta, Acción Nacional se sube a hacer un reconocimiento hipócrita a una compañera de Moreno. Diciéndole que es muy valiente y que se vaya a sus filas. En sus filas son tan valientes que un diputado, panistas, espadas, viene a golpear a la diputada María Margarita García... ...aquí, atrás de la tribuna. Y luego, cuando la diputada se lo reclama, el diputado dice que fue él el agredido. Los videos acreditan su absoluta cobardía y la hipocresía de Acción Nacional, que hablan de violencia política de género, que hablan de la igualdad, que hablan de la paridad... ...no han sido lo mínimamente decentes para pedirle una disculpa a la diputada Margarita García frente a esa acusación cobarde. Esa es la calaña de estos farsantes que dicen que se toman selfies, pero sus teléfonos ya ni batería tienen, porque no tienen nada. Así como no tienen moral, no tienen principios, no tienen nada. ¿Ya respondió el diputado? No, todavía no, porque estaba en el preludio. La respuesta es muy puntual. La respuesta es muy puntual, diputado. Estabilidad económica, estabilidad del peso con el dólar, 150% de aumento al salario, el rescate de la empresa más poderosa que tenía el país, Petróleos Mexicanos, el rescate, que además vamos a ser integral con la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, que va a ser la empresa más importante para el futuro del país. Los programas sociales, los derechos constitucionales, los apoyos directos al pueblo, llegando a 70% de las familias, la honestidad, el compromiso, el servicio, el amor al pueblo, le entrega por primera vez en décadas un gobierno que verdaderamente sirve y representa al pueblo. Es que no he terminado de contestar la pregunta del diputado. Bueno, ayúdenos a terminar para que podamos dar el curso a la sesión, por favor. Mire, diputada Presidente, tengo el tiempo que quiera. Así que pediría, tengo el tiempo que quiera, les guste o no. Diputado. Y voy a, diputada Presidente, tengo el tiempo. Diputados, les pido que tengan respeto a esta mesa directiva. Bueno, tengo. Si no, difícilmente vamos a poder ayudar a tener orden en esta sesión. Pues no me interrumpa, diputada Presidente, porque estoy en el tiempo de la respuesta y no hay límite. Y quiero terminar, pero si me interrumpen, no termino. Entonces, ¿qué deseaba, diputada Presidente? No, adelante, diputado Noroña. Voy a terminar. No, si calientes ya están. Si calientes ya están. Ya calderonados algunos. Miren, compañeros y compañeras, quieren respeto y no dan ningún respeto. Quieren debate y no saben escuchar argumentos. Quieren razones y cuando se les responde a sus mentiras, a sus intrigas, a su difamación permanente, ellos son los que hacen el show. Los que denigran a la Cámara son la oposición que ni oposición saben ser. Llevo un rato observándolos desde la legislatura pasada y no les he aprendido una sola táctica eficaz como oposición. No sirven ni para eso. Tienen su lugar ganado en el basurero de la historia. He terminado, diputada Presidente, no solo la respuesta, sino he terminado mi intervención. Larga vida al compañero Presidente López Obrador. Larga vida a esta revolución sin violencia. Muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias. 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 Gracias.